Igual me van a obligar a jugar más partidos, pero bueno, en fin, estamos aquí en un partido contra Serena, que es de potencia, nos va a intentar hacer passing y nos va a intentar doblar la muñeca con la potencia, también dicen que está muy chetada por el saque, pero bueno, lo que hay, yo que sé, o sea, si es que al final, nosotros también sacamos. Vale, al revés, y a ver si puedo intentar apretar luego, yo más o menos casi siempre voy buscando el revés, por lo general, porque es lo más bajo, ya está, a ver con la profunda, que sea molesta, y vamos con el paralelo ya, un poco, paralelo, pero igual me quedo vendido. Bueno, nos está haciendo correr y nosotros no creo que tengamos mucha resistencia, pero ella también corre, cruzado, que ha sido una cagada, y bola alta, bola alta también, que se eche para atrás, y ahora, corre, vale, ha corrido, ha corrido, profunda, por favor, no ha salido muy bien, queríamos, vamos a terminar de subir, bien, vamos a echarnos para atrás, no me ha dado tiempo y ya estaría. ¡Ay, lástima! No lo he hecho bien, eh. Estaría bien poder leer qué es lo que tiene. Buena. Uy, al revés. Vamos. Lo importante es que llegue todo el rato mal. Ahí está, está cansada también, porque ellas son golpes de potencia, así que si podemos mandarla profunda, pero no tan profunda que te pasas, crack, pues mejor que mejor. Uy, el cortadete, eh. Muy tarde también. No estoy, no estoy fino. A ver, el contrapié se lo ha comido. Me la ha jugado ahí, pero se la ha comido. Ahí también, porque está acostumbrada al paralelo y la hemos engañado completamente. Ahora le vamos a jugar al paralelo. Ah, qué lástima. Uf, pues me engañó a mí. No hemos tenido... Buena. Vamos. Bien, también. Mejor. Ahí está, lo que yo quería. Y... Joder, qué mal golpe, ¿no? Mejor también, pero cuidado. Buena. Se me está... Complicando esto, eh. Sí, se me está complicando. Bastante. Joder, y tanto. Y tanto. Y la pierdo, joder. Una cosa ganada. Uf. Bien ahí. Uf, hacer la dejada y subir a la vez. ¿Qué haces? ¡Pablo! Bueno, venga, está bien. Está bien. Vale, no conozco a este cómo saca. Buena. Buena. Buenísima. Corre, 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 corre. No me gusta nada que se quede ahí parado de piernas. Al menos muévete. No vas a llegar, pero déjame controlarlo, tío, libremente. Vale, viene el saque. Y muy mal el golpe ese. Muy mal. Las bolas lentas es que es lo peor. Bien el saque también. A ver, tenemos un muy buen revés, se supone. Y bien. Y bien. Buena. Buena. Buah, qué bueno eres, McEnroe. Qué bueno eres para hacer esa maldita volea, loco. Vaya locurón. Uf. De verdad, ¿eh? Vaya locurón de volea. Es súper complicado hacer eso. Cuidado. Paramos bola. Intento los pies. Venga. Tiene que ser más rápida la bola, o si no. Buena. Apretamos también ahí. Cuidado que me quedo bastante iniciado. Bien. Que se tenga que adelantar. Y le cueste. Y le cueste. Vamos. Cuidado. Otra vez igual. Quiero ver. Revés. Derecha. Vale. Somos una mierda, ¿no? Entonces, quería que teníamos un revés muy bueno. Pero, ¿qué va? Bien ahí. Llega a todo, ¿eh? Esta parece que no se la sabe todavía. Tenemos tres bolitas de break, ¿eh? Me pone tenso esto, ¿eh? A los pies. Qué lástima. Bien. 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 Hay que ir variando poco a poco. Poco a poco. Vamos a hacer otro saque. Re. Vaya basura. Y más fuerte, bro. Ahí está. No. Ahí no está. Muy buena. Sí señor. Buena carrera. Más fallo mío, diría yo. Ahí está. Ahora sí. Lo que hay que hacer. A 200, ¿eh? Iba esa piedra. Eso. Profunda es. Flojita, angulada. Va a llegar, ¿eh? Y ya está. Uy. Mira, 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 mira. Qué bonito. Qué bonito, tú. Qué bonito. Ah, vámonos. Bien. Uf. Los servers ya están funcionando. Pues sí, Edgar. 12. Yo diría que play 4, ¿eh? Luego, luego. Rachita de lectura, ¿eh? Ahí. Vola tal. Vamos. Ojo. Te imaginas. Muy loco. Era muy loco eso. Pero bueno. Venga, vamos a seguir centrándonos. Uf. Ya está, ya está. Estaba clarinete. La verdad. La única esperanza era que intentara un contrapié que no existía realmente. Lo sabía. Me he movido demasiado. Un pelín menos. Un pelín menos. Mira que lo había pensado. Buenísima. Brutal, ¿eh? Brutal esa derecha. ¿Qué plataforma eres? Estoy en PC, amigo. Flojo. Ya. Ya, ya. Cortado, ¿sí? Así me van. Silencio. Venga. Sacamos red. Que no sepa muy bien qué cojones hacer. Y ya está. Fácil. No vas a poder hacer nada. Y ahora te la voy a echar a ti. 196. Lo mismo. Te la voy a echar a ti, amigo. Bueno, no. Flojita. Y ya no llegas. Flojita. Angulada, quería decir. Bien, bien, bien. Pero no veo que me haga globos, tío. ¿Me puede hacer un pedazo de globo? ¿Cómo te he visto? ¿Qué mal golpe he hecho ahí? Venga, profundo. Eso es. Y se le queda en la red. ¿Lo habéis visto? Hay que jugar mucho con la profundidad. Si está cerca de la línea. Lo que pasa es que, por ejemplo, hubo una charapoba que se ponía... Increíble. Ahí me ha hecho pupita. Ahí me ha hecho mucha pupa. Venga. Cruzado. Qué lástima, tío. Qué lástima. Qué lástima. Tenía el punto bastante ventajoso. Ojo, tío. Venga, Pablo. Pablo, tío. No hagas esas basuras que tienes que ganar. El saque me incomoda. Buena. Ahí está. Más floja para que tenga que subir. Buena. Y a ver si ahora... No. No nos ha dado tiempo. Quería pararle lo profundo, pero obvio que no nos ha dado tiempo. Buah. Qué pedazo de sacazo, ¿no? Todo la esquina, en todo el córner. Red. Pedazo de saque. El mejor que me ha salido a la izquierda. La verdad. Cuidado. Muy buena. La primera vez que la cruza, la verdad. Va a llegar. No, no llega por milímetros. Ahí está el contrapié. Corre. Buena. Ah, tío. Cuando tengo que hacer los golpes buenos, no los hago. Eso es. Eso es. Joder. Vamos. Es tan complicado darle perfecto, tío. Pero es que... Joder, se me ha resbalado el joystick. Buena. Otra vez. Aquí me la va a reventar. Buenísima. Y se le queda la red. Lástima por ella. Estaba dándole muy bien. Hemos respondido nosotros también. A ver esa. Si hubiese sido un contrapié, hubiese sido increíble. No voy a subir, no voy a subir. Ojo. Ojo la dejada. Madre mía, qué rotura, ¿eh? Qué rotura. Lesionada por vida de rodilla y de tibia. Y de tibia, ¿no? De... De pierna. De tobillos. Ojo, profunda. Bueno. Hemos tenido suerte de que no se haya ido para allá. Nuestro saque para ganar, ¿eh? Nuestro saque para ganar. La mierda. Otra vez al contrapié. Me he muy parado. Bien. Bien hecho. La volea hace un poco patata. Si no, se la hubiese comido, yo creo. Buenísima esa. Bien, 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 bien. Yo lo digo. En cuanto me haga un globo, estoy jodido. La verdad. Un poquito el cuerpo. Joder, qué mierda. Estoy intentando apretar las voleas. Igual esa que va complicada, no debería. Ahí está. Aprendiendo de los errores. Vamos ahora con un saque a la... T. Bien. Bien. 40, ¿eh? Vamos con otro saque a la T. Por sorprender. ¡Victoria! ¡Vámonos! Buen partido. Sake red. Estilo saque red. Me encantaría encontrarme a alguien que juegue saque red. Que sea muy bueno. Para ver qué se puede hacer. Si está en cheto lo saque red. Que a mí, por cierto, cuando estoy jugando con uno, yo he estado con este mismo. Y no me pareció demasiado cheto. La verdad. Al contrario. Creo que se le puede ganar. Pero hay que hacer buenos paralelos. Y sobre todo los globos creo que se pueden hacer demasiado fáciles. Y por tanto creo que no están tan chetos. ¿Vale? Porque tienen esa desventaja. Aquí no habéis visto ningún globo. Porque no ha sabido aprovechar ese recursito. Así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Seguramente siga subiendo más contenido. Así que suscríbete para más. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.